Vas a bajar un dedo y le vas a dar like a este video si has hecho esas cosas en cuarentena. Bajo un dedo si has peleado con una familia, bajo un dedo si has llorado, bajo un dedo si has extrañado a alguien, bajo un dedo si has grabado tiktoks, bajo un dedo si has terminado una serie de netflix, bajo un dedo si has cocinado, bajo un dedo si has creído que tienes covid, bajo un dedo si has estado en pijama todo el día, bajo un dedo si has visto fotos viejitas tuyas solo por lo burde que estás, bajo un dedo si esta cuarentena te ha ayudado a mejorar como persona, bajo un dedo si has comido de más y bajo un dedo si has hecho ejercicio. Comenta cuantos puntos te quedaron. Bajo un dedo edición comentarios, bajo un dedo si alguna vez has comentado primero o primera, bajo un dedo si has comentado para ti en el video de alguien, bajo un dedo si has ido directo a los comentarios porque no entendiste el video, bajo un dedo si has comentado en el tiktok de tu crush, bajo un dedo si has comentado algo negativo en otros videos, bajo un dedo si has comentado algo bueno, bajo un dedo si has tenido que apagar los comentarios en tus videos, bajo un dedo si has comentado que te vayan a seguir, bajo un dedo si uno de tus comentarios ha llegado a más de 100 likes, bajo un dedo si has bloqueado a alguien por su comentario, y por último bajo un dedo si has tenido una conversación con alguien en los comentarios. Baja un dedo edición adolescente, baja un dedo si alguna vez lloraste por un chico, baja un dedo si a veces no estás a gusto con tu cuerpo, baja un dedo si alguna vez has dudado de tu sexualidad, baja un dedo si eres virgen, baja un dedo si te pegas más de media hora para elegir tu ropa, baja un dedo si le pones un nombre secreto a tu crush con tus amigas, baja un dedo si alguna vez le has pedido los deberes a tu amiga, baja un dedo si estás haciendo los deberes, coges el móvil cinco minutos y en realidad te pegas media hora, baja un dedo si te pones música mientras te duchas y lo das todo cantando, baja un dedo si tus tiendas favoritas son Bershka, Pull&Bear, etc. Señales de que TikTok se ha apoderado de tu vida. Tienes 10 dedos, baja un dedo por cada una de las cosas que hayas hecho. Te has demorado para ir a comer porque estabas grabando un TikTok, le has tenido que explicar a tus padres qué rayos es TikTok. Te ha tomado tu tiempo, pero has aprendido coreografías de TikTok. ¿Alguna vez estás trasnochado por ver videos en TikTok? Escuchas las canciones de TikTok en la vida real y dices, ¡Ey! ¡Es la de TikTok! ¿Has bailado en público o en una discoteca o fiesta por cualquiera de las coreos de TikTok? ¿Le has dicho a tus amigos que se bajen TikTok? ¿Conoces varios crushers nuevos gracias a TikTok? ¿Le has dicho a tu familia o amigos que graben contigo o peor, que te ayuden a grabarte a ti? ¿Has hecho esto o esto o esto en público? Ok, eso es todo. ¿Cuántos dedos te quedaron? El tag de ya está es muy grande para usar TikTok. Baja un dedo si fuiste a ver la primera película de Harry Potter al cine. Baja un dedo si cuando eras niño las cajitas felices no tenían opción saludable. Baja un dedo si te acuerdas de haber ido a Blockbuster. Baja un dedo si sabes quién es Clippy. Baja un dedo si te tocó llevar un disquet a la escuela. Baja un dedo si sabes qué es este sonido. Baja un dedo si tu primer celular no era un smartphone. Baja un dedo si sabes qué es LimeWire o Ares. Baja un dedo si tuviste un Discman o un Walkman. Baja un dedo si todas tus fotos de la infancia fueron tomadas en rollo. Tag de la mamá. Baja un dedo cada vez que tu mamá te haya aplicado alguna de estas cosas. ¿Alguna vez te ha sacado la chancla voladora? Tu mamá cocina la comida más rica del planeta. Ha dicho la frase, ¿y si voy y la encuentro qué te hago, eh? Tu mamá es la mujer más importante de tu vida. Te llegó a decir que si no te portabas bien te iba a regalar. Le has regalado una cartita por el Día de las Madres. Ha dicho la frase, no les voy a durar toda la vida. Siempre te presume con los demás aunque te regañen la casa. A veces dice, pónganse a hacer algo que no soy su criada. Tu mamá es la mujer más hermosa y preciosa del universo. Dale corazón y comenta el nombre de tu mamá. Sube los 10 dedos de tus manos y baja uno cada vez que hayas hecho algo de lo que diga. Tragarte un chicle. Adoptar una mascota. Dormir sin almohada. Hacerte un piercing. Pisar popo de perro. Llorar sin razón. Dormido en el cine. Romper un plato o vaso. Pintarte el pelo. ¿Cuántos dedos te quedan? Tag del pelado. Baja un dedo si cumples con alguna de estas suposiciones. Baja un dedo si ahorras dinero en shampoo. Baja un dedo si usas o has usado algún producto para la calvicie. Baja un dedo si las rasuradoras y crema de afeitar se te acaba muy rápido. Baja un dedo si te han tirado un lapo en la pelada. Baja un dedo si te han tocado la pelada y han pedido un deseo. Baja un dedo si te han puesto como apodo el nombre de algún personaje pelado como Krillin, Saitama, Bindiesel o Cabeza de Codo, Denepe, etc. Baja un dedo si te han preguntado ¿Hasta dónde te lavas la cara? Baja un dedo si no te preocupas en cómo peinarte. Baja un dedo si cuando sudas se te nota primero en la cabeza. Baja un dedo si en las fotos tu pelada se mimetiza con el cielo. Baja un dedo si bajas más de 5 dedos has tomado terribles decisiones amorosas. ¿Has salido o has estado hablando con un músico? ¿Has salido o has estado hablando con un pintor o artista? ¿Has salido con un chico honestamente solo porque tenía el pelo largo? ¿O tenía rizos? ¿Has salido con alguien que escuchaba exclusivamente rap? ¿Has salido con alguien que hablaba exclusivamente sobre teorías conspirativas, iluminatis o aliens? ¿Has salido con algún adicto a alguna sustancia? ¿Has salido con un Alex, Sebastián o Lucas? ¿Has salido con alguien que genuinamente disfrutaba la música de Kanye West? ¿Has salido con un baterista? ¿Has salido con un jugador de League of Legends? ¿Has salido con un chico que se autodenominaba feminista? ¿Has salido con alguien que se enojó porque no te acostaste con él después de comprarte una hamburguesa de dólar? ¿Has salido con un Aries, Sagitario o Pisces? ¿Has salido con un Aries, Sagitario o Pisces? ¿Has salido con un dedo? Edición, opiniones impopulares sobre comida Si bajas más de 5 dedos, tu opinión sobre la comida es muy diferente a la de los demás Baja un dedo si crees que el zumo de naranja es mejor que el de manzana Baja un dedo si crees que la sandía está sobrevalorada Baja un dedo si prefieres Pepsi a Coca-Cola Baja un dedo si te gustan las setas Baja un dedo si crees que el aguacate o el guacamole está asqueroso Baja un dedo si prefieres el helado de vainilla más que el de chocolate Baja un dedo si no te gusta la Nutella o crees que la crema de cacahuete es mejor Baja un dedo si te gusta la leche sola Baja un dedo si te gusta el cereal empapado Baja un dedo si no te gusta el pastel Baja un dedo si crees que los caramelos de naranja son el mejor sabor Baja un dedo si prefieres el chocolate negro al chocolate con leche Baja un dedo si te gustan los pepinillos Baja un dedo si alguna vez te pasó esto Edición F en el amor Baja un dedo si la única persona por la cual estás interesada te boludea constantemente Baja un dedo si alguna vez te ignoraron Baja un dedo si alguna vez hablaste muchísimo con alguien por mensajes y después en persona ni se saludaban Baja un dedo si alguna vez te enamoraste o te gustó alguien que no te daba ni la hora Baja un dedo si alguna vez te rechazaron Baja un dedo si alguna vez te ilusionaste muchísimo con una persona y después terminó pinchando todo Baja un dedo si alguna vez te cancelaron o te dejaron plantada en una salida Baja un dedo si vos contestabas todos sus mensajes al toque y esa persona tarda dos horas en contestarte Baja un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar Baja el dedo si en estos momentos seguís soltera ¿Cuántos dedos te quedaron? Baja un dedo edición vergüenza Se te ha caído el papel del baño en el excusado Se te ha caído el celular en tu cara cuando estás acostado Te has querido hacerla muy cool en público pero te resbalas y te caes y quedas como una tonta Has estado grabando un video y se te quedan viendo raro Te has echado un gas en público y todos saben que fuiste tú Has chocado con tu crush Te has hecho pipí en el mar o en alguna piscina Te has roto algo que te hayan prestado Has visto una foto tuya de pequeña y te dio vergüenza de como te veías Y por último te ha gustado alguien menor o mayor que tú Baja un dedo si te has besado con dos o más de dos personas Si te has mordido las uñas de los pies Si hayas tenido tu primer amor Si has llegado a odiar a alguien Si te has sentido la más guapa del mundo por un momento Si has confiado en la persona incorrecta Si has viajado fuera de tu continente Si has cumplido alguno de tus sueños Si te has sentido solo y por último Si has sido infiel Se me acaba de ocurrir este challenge Levanta un dedo por cada cosa que hayas hecho Y bájalo si es que hay una cosa que no has hecho Vamos a ver qué tal Le has dado consejos amorosos a los demás Sigues tus propios consejos amorosos Te has dado cuenta de que mereces un amor bueno y sincero Evitaste que te rompiera el corazón una persona tóxica Has salido a comer con tus amigos Te has comido con alguna de tus amistades Quieres tener mejores hábitos de sueño Siempre te acuestas a la hora que debes Algún día te gustaría tener un cuerpo fitness Comes saludable y haces rutinas de ejercicio Y entonces ¿Con cuántos dedos te quedaste levantados? El tag del mal alumno Bajá un dedo por cada cosa que hiciste en el colegio Cuanto más dedos bajes, peor alumno sos Si usás el celular, a escondidas en clase Si sos de los que retan siempre en clase Si alguna vez llamaron a tus padres a hablar por portarte mal Si te copiaste en más de un examen Si alguna vez le pediste la tarea hecha a un compañero Si fingiste sentirte mal para irte antes Si te escapaste de clase Si en los trabajos en grupo sos el que no hace nada Si hablás mucho con tus compañeros Si te llevaste más de tres materias en un solo año ¿Qué clase de alumno sos? ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? Tienes 10 puntos Baja un dedo por cada película de Disney en la que has llorado Número 1, Coco Número 2, Toy Story 3 Número 3, Up Número 4, Intensamente Número 5, Monster Sing Número 6, Dumbo Número 7, Bambi Número 8, El Rey León Número 9, Lilo y Stitch Y Número 10, Tarzán ¿Cuántos puntos te quedaron? Ok, tienes 5 dedos y vas a bajar uno si has hecho algo de esto Ok Baja un dedo si alguna vez fuiste a la casa del niño que te gustaba ver películas Pero estabas en tus días Entonces entraste al baño y cuando entraste al baño te diste cuenta que tu toalla ya estaba muy sucia Pues la agarraste, la envolviste en papel y cuando la querías tirar al bote de basura pues no había bote de basura en el baño Entonces la guardaste en tu suéter y ya saliste y todo porque la ibas a tirar en otro bote de basura Y en eso durante la película que estaba viendo el niño que te gusta estornuda Y tú te acuerdas que traes papel en la bolsa del suéter Entonces sacas ese papel hecho rollito y se lo das para que se limpia la nariz Cuando se limpia la nariz lo abre y es tu toalla Baja un dedo cada vez que hayas hecho alguna de estas cosas Te has mudado Te has hecho las uñas de gel Se te ha caído el móvil al váter Te has hecho un tatu Te has hecho un piercing Le has confesado tu amor a tu crush Alguna vez te has teñido el pelo Te has caído de la cama durmiendo Has llegado tarde a clase y por último Si te has caído en público Put a finger down edición cuarentena Baja un dedo si te despiertas o te vas a dormir muy tarde Baja un dedo si tienes el doble de deberes que cuando ibas a clase Baja un dedo si comes a todas horas o sin tener hambre Baja un dedo si te has puesto Disney Plus o te han entrado ganas de ponértelo Baja un dedo si te has hecho maratón de alguna serie Baja un dedo si conoces a alguien que decía que nunca se iba a descargar TikTok y se lo ha descargado Baja un dedo si te ibas a ir de viaje en Semana Santa y no te has podido ir Baja un dedo si te has descargado House Party Baja un dedo si has jugado al parchís Baja un dedo si has conocido a gente esta cuarentena Y baja un dedo si te has teñido el pelo, te has hecho flequillo, te has hecho las trenzas o te has rapado la ceja Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas Usar lentes de sol cuando sentías que ni siquiera andabas arreglada o arreglado Encender tu celular para ver la hora pero ni siquiera viste la hora Utilizar el chat de alguien más como notas Dormir abrazando una almohada Dormir o utilizar sudadera aunque haga un chorro de calor Cuando te dejaban leer un libro en el colegio simplemente un día antes buscabas una reseña en internet Decir que ya no tienes ropa aunque tienes el closet lleno Cuidar tus tenis con tu vida solamente la primera semana que te los compraron y las siguientes ya te vale Irte al colegio con el uniforme húmedo porque lo lavaste en la madrugada Comprar cosas simplemente porque se pusieron de moda Después de mandar un audio escucharlo para ver si no se escuchó algo raro atrás Y dime ¿Cuántos dedos te quedaron? Hola chicos mi mamá me dijo que baje los dedos y han hecho una de estas 10 cosas en la cuarentena Has tenido que comerte algo que no te gusta Te has aburrido de la tv No encuentras que ver en instagram Has abierto 10 veces el refrigerador Te has despertado y luego te has dormido de nuevo porque estás cansado del aburrimiento Estás cansado de los grupos de whatsapp Has mandado tu pack Has pensado lo primero que harás cuando termine la cuarentena Tienes un amigo que te llama todos los días Has durado un día entero sin bañarte Tienes un amigo que te habló de tú Tienes un adjuster en el servicio de whatsapp Más erlebt en el servicio de basat